La vida en dos minutos. Tu pregunta sobre temas polémicos. En la cultura actual, ¿se manipula a la mujer? En realidad antes de responder esa pregunta deberíamos plantearnos cuál es la dignidad de la mujer. La mujer como el hombre ha sido creada a imagen de Dios. Dios nos hace muchas cosas parecidas a él, a su imagen, para que después por el ejercicio de la virtud lleguemos a ser semejantes. O sea, la imagen es un regalo, es un don de Dios y la semejanza es una obligación para nosotros, es buscar la perfección. Y hoy se profana esa dignidad de la mujer manipulándola. Cuando se manipula algo, en realidad cuando no se le da el uso de vida. Si yo descuelgo un cuadro y lo utilizo como bandeja, lo estoy manipulando. Y cuando en la mujer no se reconoce esa dignidad dada por la creaturidad, también se la manipula. Hay muchas formas de manipulación de la mujer, aunque hoy la más frecuente es la degradación física. Y así encontramos mujeres semifragidas promocionando todo tipo de productos, desde el yogur al auto. O mujeres que se convierten en campos de experimentación genética. Y se les traen óvulos, se les implantan embriones, hay úteros de alquiler. Hay, sí, hoy, manipulación de la mujer. Pero esa manipulación obedece a algo más profundo, que es ese no reconocimiento a la dignidad de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!